Salimos de nuestro territorio y nos vamos a la Isla del Encanto. Y es que un médico dominicano se ha destacado en Puerto Rico por una labor altruista que realiza en favor de los más necesitados, principalmente los indocumentados. Julia Flores conversó con él y nos cuenta la historia. Hace más de dos décadas, Mario Paulino Payano llegó a Puerto Rico para complementar los estudios de medicina realizados en la República Dominicana. Desde entonces, este galeno se ha destacado por realizar una labor social a favor de los inmigrantes. Nosotros somos más pequeños que un grano de mostaza. Y lo que podamos aportar a la calidad de vida de cualquier persona en este caso, no podemos olvidar que la migración en Puerto Rico tiene el rostro de mujer. Durante la pandemia, Paulino se ha esforzado para lograr que las vacunas lleguen a quienes viven de forma legal en la isla y los que aún no regularizan su estatus. Hemos hecho varios impactos de salud enfocados en la vacunación. ¿Por qué? Porque inicialmente hubo un desfase en el sentido de que muchos migrantes no estaban recibiendo la vacuna porque inicialmente se tenía entendido que se tenían que tener un número de seguro social. Su solidaridad lo enfocó en seguir sirviendo a los demás y elaboró un proyecto de ley para beneficiar a las indocumentadas embarazadas que solo está a la espera de su reglamento de aplicación. En San Juan, Puerto Rico, Julia Flores, Noticias Telemicro.